Busco un amor para entregarle todo el corazón Busco un amor de verdad, de verdad Tengo amor para dar y muchos besos siempre habrá En mis brazos dormirás cuando te acariciarás Busco un amor de verdad, de verdad Que no me haga llorar Que le pueda contar que me gusta cantar Escribiré una canción con nuestra historia de amor Pero no está, no la puedo encontrar ¿Dónde estará? Mi amor, ¿dónde estará? Busco amor No quiero más, solito estar Busco amor No quiero más, solito estar Y tú, ¿dónde estarás? Que yo, ¿dónde puedo encontrar? Que le pueda contar que me gusta cantar Escribiré una canción con nuestra historia de amor Pero no está, no la puedo encontrar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi amor, ¿dónde estará? Busco amor Busco amor No quiero más, solito estar Busco amor No quiero más, solito estar Y tú, ¿dónde estará? Y tú, ¿dónde estarás? Que yo, ¿dónde puedo encontrar?